Radio, radio, please Radio, 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 radio Radio, 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 radio Radio, 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 radio Radio, 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 radio radio no tienes ninguna necesidad, tú le dices al tipo, ¿y por qué yo te voy a dar 100 mil dólares? ¿Pero y cómo es que lo convencen? ¿Cómo es que la gente cae en la garra de estos desgraciados? Que le dicen que dinero no es importante, eso no es nada el dinero no es nada, dáselo todo al pastor, dáselo Si el dinero no es nada ¿Para qué usted lo quiere? Ah, no, esta hermana es una blasfema Esa es como otro pastor en San Diego que él estaba hasta casado y todo y descubrieron abuso de menores Pastor who is married, father of six es arrestado por múltiples cargos de comportamiento lascivious, eso es como comportamiento inapropiado ilícito, con una menor, Matthew Tag de 43 años de edad fue arrestado el 31 de mayo por el departamento de policía de San Diego en múltiples cargos parece que de abuso sexual comportamiento inapropiado con una persona menor de edad dice que el incidente no tiene nada que ver con la iglesia no fue de una chamaquita de la iglesia pero es alguien que el tipo Exacto, una persona que se supone que es de ejemplo Tenía por el lado y es un pastor de eso el tipo se ve como un tipo decente un americanito bien peinado y eso no se ve como un creepy guy pero sí es que listen yo creo que toda esa persona que está en ese negocio del pastoreo del pastoreo casi todos caen en algo y es que la tentación es mucha tú sabes la cantidad de mujeres que van donde los pastores y se enamoran de ellos porque ellos sienten como que es una persona que las puede proteger Hablando de secretos los secretos que tienen esa gente Exactamente Exactamente y yo creo yo creo que siempre que viene una persona a contarle sus problemas matrimoniales a otra pasa algo eventualmente Esto es un buen trabajo What do you say Luis? Paño de lágrimas What do you say que pasa algo? Ok de las dos partes por ejemplo en el caso de la persona que está hablando por ejemplo viene esta dama y está consultando con el pastor porque su marido no la respeta que se yo no la trata bien ella se siente como un cerro a la izquierda en su casa entonces ya el pastor ve cierta vulnerabilidad dice érate esta falta de cariño sabe por donde entrar Exactamente y en el caso de ella pues ella se siente protegida por este tipo ella siente que es como una luz como que al estar con este individuo se acabaron todos sus problemas porque este es el tipo que resuelve el tipo está conectado con Dios igual que los psicólogos los psicólogos tienen muchos problemas a veces también porque las pacientes se enamoran de ellos muchos de ellos son muy decentes y no cruzan esa línea pero imagínate que venga una J-Lo a consultarse contigo y que te diga que se siente sola y abandonada y que le hace falta y que le hace falta en su vida un hombre que sepa como ayudarle y echar para adelante muchachos tú dices vengo ahora me voy a lavar las manos o sea tanto el que ayuda porque tiene una persona vulnerable al frente de él como la persona que está buscando ayuda que ve una luz atención que nadie le ha dado sí y una gente que eso que la puede ayudar a salir para adelante ninguno nosotros servimos para eso porque a nosotros nos cuentan un chisme o alguien va a confesar nosotros lo tiramos para adelante como sea y dicen por ejemplo los mejores tipos por ejemplo son como Soniflo Soniflo no es que tú eres una mujer te vas a contar un problema de tu matrimonio a Soniflo no es que él te va a engañar él ahí mismo te dice ah pues a ti lo que te falta es esta vaina que yo tengo y a usted lo que le hace falta es aparearse conmigo ¿no? ¡Hagámoslo! que por lo menos él tiene bueno eso no es para un consejo de él pero él tampoco te va a engañar él mismo te va a decir usted lo que quiere es aparearse vamos a desnudar su alma eh Cristina hello Cristina hola buenas chicos ¿cómo están? hola Cristina cuéntame hola corazón sabes que a la iglesia bueno yo soy católica de nacimiento y eso yo respeto pero no me gusta mucho la iglesia católica y cuando me siento así con ganas de ir a la iglesia yo voy a una iglesia cristiana pero realmente pasan cosas que uno se sorprende y como decía él Cristina disculpa mi amor el problema es que yo creo que estás en el bluetooth y se oye todo lo que está alrededor dame un segundito sí no problem no problem I rather parquéate be safe claro aló sí ahora sí ahora sí ahora sí entonces yo voy a una iglesia y de repente el pastor empieza a hablar que van a comprar una iglesia en otro pueblo y que él tuvo la revelación el día en la noche anterior que Dios le dijo que hoy van a donar dos mil quinientos dólares a alguien y entonces dice el julano de tal él me dijo Dios me dijo ayer en la noche en sueños me dijo que el julano de tal va a donar dos mil quinientos y entonces así es como les convence espérate él nombraba nombraba la persona que supuestamente él nombra ajá él nombra a la gente y dice porque hoy vamos a hacer esto y es el compromiso y hoy es el compromiso de reunir y vamos a reunir hoy porque la revelación fue hoy que hoy vamos a reunir once mil dólares y con la ayuda del julano el mengano y de todo el mundo imagínate entonces tú no te atreves delante de todo el mundo decirle al pastor conmigo me imagino me imagino entonces es lo que hace de eso y es el compromiso con esa gente porque esa gente regularmente va a esa iglesia yo no voy regularmente a la iglesia pero cuando yo voy yo escucho esas cosas y entonces ahí es cuando uno se desilusiona de esto de las religiones y ese tipo de cosas porque realmente como tú dijiste es un negocio eso es el negocio más grande del mundo te imaginas que en el medio nadie ha surgido en una iglesia en el medio de una vaina así que el pastor le diga y me ha he hablado con el señor anoche y me ha dicho que el hermano chilete el hermano chilete va a donar dos mil dólares en el día de hoy ¿quién fue que le dijo? el señor yo creo que le mintió le mintió el señor el señor tira sus embuticos de vez en cuando si usted me dice una vaina así se va de esta iglesia para que tenga buen día el señor el señor de la vuelta de la esquina sí exactamente es un arte increíble de vela para que tienen para conseguir hacerte sentir culpable para darle dinero claro te hacen sentir responsable que tú tienes esa obligación con la iglesia porque si no ya no puedes regresar o si no te dicen cosas que entonces luego las enfermedades y eso y el otro te van a atacar qué sé yo pero menos mal que tú sabes distinguir una cosa y vas simplemente y le sacas el provecho de lo que tú puedes yo creo que yo podría ser el pastor sí si tú tienes como un don de convencimiento no por ejemplo exactamente una persona que tiene el don de convencimiento y una labia terrible como la tiene Luis Jiménez no di que oye esto di que di que por ejemplo hermano chilete dígame tengo entendido que usted va a ser la persona que va a donar el dinero para construir la nueva el nuevo driveway de la iglesia sí o no estaba pensando hacer una donación estaba pensando cuando tú viniste hace dos semanas aquí a la iglesia que tenías problemas con la hija tuya ¿te acuerdas? sí que gracias a la obra de la iglesia nuestros hermanos aquí la pusimos en un programa de rehabilitación está muy bien esa muchacha tú no tenías duda ¿verdad que no? no y ahora me estás diciendo que tienes duda en ayudar a hacer la entrada de la iglesia que va a ayudar a que la mujer en taco alto no se le entierre el taco en la tierra cuando están tratando de entrar aquí a la iglesia me parece que el señor no duda a la hora de ayudarte a ti ¿por qué estás dudando tú a la hora de ayudar al señor? recuerda que yo gasté mucho dinero en los tratamientos de la... y Dios ha gastado su energía ayudándonos a toditos nosotros a estar aquí gracias a él usted nació gracias a él usted respira y come ¿cómo es posible? es cierto ya ok mira mira Luis una última cosita así mismo una vez yo fui yo estaba súper mal yo me acababa de tener el divorcio y la cruce de la niña y muchas cosas y yo me sentía súper mal yo me fui a esa iglesia y entonces el pastor bajó y obviamente como tú hablabas la semana pasada creo que fue que te preguntan ¿qué es lo que tú vas? y luego el pastor se pide que los porque no se escuchó la niña y entonces se comunican el teléfono y se mante entonces el pastor se acercaba un bebé y yo a mí no me gusta de más que se peor de mí y hubiera un lado que yo quiero sentirme de la niña entonces mi pastor se acercó a un bebé y me pondré la madre la cabeza de ti es que va a la verdad ya sabe la pica la pica la pica la pica la otra vez es un con de la cabeza de la cabeza de la pica de la pica de la pica ¿Qué es eso...? ¿Qué es eso...?